Arca sabe que sí hay profetas en su tierra y para probarlo presenta al joven mexicano Isaac Hernández, quien es para muchos el mejor bailarín del mundo. Este 9 de agosto en la Ciudad de México vive su espectáculo Despertares. Ven y disfruta de una noche de gala inolvidable. Más información visita arca-la.com-despertares.